Tira home, tira home wey, tira home Vamos a quedar ragged No me dejas tirar home Estoy staggeado wey, tira esto 5 segundos, 5 segundos Osea 5 segundos para el spawn tag Ya tiré home Mete picole, mete picole Oh shit Me regalo una sharpness 5 wey, de hierro, cocaina No se que mas wey Shout out to Debajo de le Gracias amigo Uy ya si lo tiro Lo tiré, lo tiré, lo tiré Miradito papá Se murio, se murio Jajaja A huevo wey El ba, el ba Es aqui se come, es aqui se come Ah, es que quedan raid wey Quedaron raid, quedaron raid No, si quedaron raid, quedaron raid Que pego quedaron raid wey Tienes hacha No, no, aqui tienen un elevador Pues no jala, no jala No jala, no jala Si jala pero No manches wey No manches wey Es neta wey Si wey, me la volvieron a aplicar Si, lo estoy agarrando wey, ya metió No wey Si, la ploma Me meto un bolazo Ya lo tiré No se murio Pero si se hizo daño Pero si se hizo daño A la trampa Lo tiré, lo tiré, lo tiré No puedo Hay agua ¿Como se hizo daño? Dale, dale A ver, medio volazo Nooo Me tumbo a su trap Pero tienes la pluma, no? Si no, me salve, me salve Ya se tiró, se tiró, se tiró Un elevador down Pero no se donde bajar No, no, no Si joda la casona Ah, pinche joto Paniquiar wey Biel는 Esa Va Vuelo O Sentimos En 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 Oh, se le dio. Oh, se muere, se muere Ay, joder, casi se muere No es porque Creo que se comió anoche Si, se comió anoche Se la acabó Me va a matar, güey ¿Ya lo viste? Ya, ya lo viste Bueno, pues este güey no tiene nada Ahí hay otro güey Le voy a tirar de buff Ahí está, 32 Si me escapa Ping pong, ping pong No, no le peguen, no le peguen Tiro perla Perlió bien mal, güey Aquí se com, aquí se com Ah, no, no es cierto Ah, no, sí, sí No lo oíges, no lo oíges Hay fuerza, hay fuerza Lo podemos atropear, lo podemos atropear Para el otro lado, para el otro lado Para allá, para allá No, 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 no Me voy a meter, me voy a meter, güey Sí, 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 sí ¿Ya me hiciste real o fake? No, sí, real 100% real no fake Sí, sí Ya sé Pero es para la prueba Se me dio una mi base Y yo le he trapeado el chaval Así es como yo trapeo En marcha Aquí Calica Y como podéis ver Ya estoy recogiendo los bloques, ¿vale? Y ahorita me voy a subir Para enseñaros como Me cierro Y ha sido muy fácil Le pegué Le estoy pegando por los bloques Hombre, si me abre Es que está en uno por uno Por eso en uno por uno Me lo hago caca, güey Cada kilo No, güey No, güey Oh, fuck ¿Tú encontraste las shears? Sí, sí, sí Lo hago, lo hago, lo hago Es como si estuviera glitchando Dice No, no La perla O sea, si perlao cerca de él, güey Dice como si estuviera glitchando Ah, güey Ah, güey No, güey Y ahorita que me pega el vato Dice como si estuviera glitchando ¿Dónde está el vato? Aquí, aquí Te está llamando Ay, güey Ay, güey Pinche perla No funcionó, güey Que le acabaron los bloques Se tomó fire res No Ahora, güey Ahora, no, no, güey Ahora, no, no, güey Ya puede ser la shears Oh Oh, me puedo salvar O te trapea como un mob Sí No Ahí le puedes pegar el techo Rompió arriba Pégale Pégale Pégale, pégale, pégale Oh Te he tirado la faltería No me digas No, güey Tira home Tira home, tira home, güey Tira home Vamos a quedar rag No me dejas tirar home Estoy taggeado Voy a tirar eso 5 segundos 5 segundos O sea, 5 segundos para el spawn Y para Ya tiré home No, mete pícone Mete pícone Me salí, me salí, me salí Me salí Ok, ok, ok Ya no quedamos, ray Ya no quedamos, ray Buena, 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 buena No tiró una trap Se murió A huevo, güey A huevo, güey Oh Oh, shit, güey A huevo, güey Buena, buena Ah, huevo, güey Nos salvamos ¡Gracias!